Efectivamente, este es el predio, es un predio que ahora está prácticamente abandonado, pero este era un predio que estaba destinado a ser un predio deportivo y acá vivía este hombre, Gil Pérez, este hombre israelita de unos 36 años de edad, ingeniero, pero claro, ahora se conoce la forma que vivía, o vivía hasta hace muy poco hasta que quedó detenido. La cuestión es que la forma que ahora se ve, se ve con fotos, de cómo vivía estas condiciones paupérrimas, en un lugar totalmente inadecuado, con un colchón en el pillo, rodeado de condiciones muy malas y muy básicas, podríamos decir, bueno, se conoce incluso también que hay un listado de gente que él le prestaba dinero y también algunas películas que son de material pornográfico. En estas condiciones era este hombre que vivía en este lugar acá, que como te digo, estaba destinado a hacer unas instalaciones deportivas, hasta que en principio hay que acordarse, Mariana, que este hombre declaró varias veces en calidad de testigo, porque era el único que había señalado que habían desaparecido su tía y su mamá. Bueno, incluso es más. Ahí está, sí. Sí, lo que estamos viendo en las fotos realmente es impactante. Estamos viendo una cama que en realidad es un colchón tirado en el piso, al lado de la comida del gato. Estamos hablando también de un lugar realmente insalubre para que iba una persona. Eso nos habla un poco del perfil de esta persona, teniendo en cuenta, es el único sospechoso de haber matado y enterrado a su mamá y a su hermana. Bueno, sabíamos de las condiciones muy malas que vivía y que realmente era un lugar totalmente inadecuado. No es una casa, es nada más que un lugar, por así decirlo. Es una habitación que tiene en el piso un contrapiso y ahí estaba durmiendo en ese colchón. Y además, sí sabemos que este hombre no buscaba un tipo de alimentación adecuada, así que él solamente comía suplementos dietarios. Así que en esas condiciones, y por eso es la incongruencia y lo que le llamó mucho la atención a los investigadores, es que él había señalado que en ese lugar, fíjate vos lo que estás señalando vos, estuvo más o menos unas 10 horas su mamá y su tía. Y no coincide para nada que un par de mujeres hayan estado ahí prácticamente. Creo que había una sola silla y pudiera estar tantas horas acá en este lugar. Eso era lo que le llamó la atención. Ahora se ve con estas fotos que han trascendido en un medio de comunicación británico y cómo vivía este hombre aquí en estas condiciones, en este lugar, frente al cementerio de Guaymallé Mendoza.